Y yo que pasa, estamos aquí Kiki Mission Crane en la misión número 33, subsistencia C2W, vaya, C2W fue, no sé si fue la cuarta o quinta misión Pero básicamente, en modo subsistencia, es que es que vas sin armas y vas sin nada, realmente Te tienes que conseguir el equipo, pues, en el propio sitio, es decir, le robas a uno de la metralleta o cosas así Vas en pelotas, entre comillas, claro Y, pues claro, de ahí su dificultad, ¿no? He de deciros que, de bonus clip, al final del vídeo tenéis una forma de hacerlo En la cual, si el radar de la zona está destruido, pues vais con el helicóptero, disparáis con la minigán del helicóptero Y misión hecha en un minuto cuarenta, de hecho Pero bueno, vamos a hacerla de modo legal, porque me parece muy interesante en modo subsistencia Aunque la misión es repetida y, bueno, eso es Joder, podrían haber puesto otra misión, ¿sabes? O esto debería estar como misión secundaria o algo así En fin, bueno, helicóptero haciendo tontería, que no sabe por dónde irse No tengo ni vehículo Me parece... Una putada Como veis no tengo nada Bueno, el brazo porque, ojo a ver Me tienen que dejar con el brazo al menos, ¿no? Ah, sí, tengo el zonar, mira Eso sí lo tengo El zonacillo Y por aquí había un puesto de... Aparte de una oveja Hay un puesto de control En el cual quiero intentar coger algunas armas En el cual creo que... Sonido Osea No me acordaba de ese camión Pero bueno, me voy a armar en ese camión, me parece bien ¡Oh! ¡Vamos! ¡Este viene también! ¡Vamos a ver eso! ¡No se si tendrá algo aquí atrás! ¿Inteligencia me sigue avisando? Bueno, en cualquier caso. Tengo ya metralleta. ¡Hostia, tío! Eso ha sido muy... muy hardcore, ¿eh? Muy sucio. También es que yo estaba yendo al puerto en medio, pero no me esperaba un camión viniendo de la frente. ¡Estoy notificada! En verdad, la metralleta la quiero para sentirme más seguro, pero no la voy a usar. Además, con un cargador, si tengo problemas, voy a morir. Así que vamos a ir aquí, a la grieta del invocador. Yo creo que podemos ir sprintando un poco, ¿no? No, vamos a... A ver, por ahí, venga, ¿ya? ¿Ya o no? ¡Ya! Vamos, venimos por aquí y la grieta que está... Un poquito lejos, pero tampoco pasa nada porque para eso están ahí y que corre... ¡Uy, cuidado! Que le da al ratón. Que corre, que se las pela, ¿eh? Si elimino a todo el mundo, no... O sea... Lo más rápido sería hacer una escaramuza y corriendo y cargarme el transistor principal, que eso me da la misión por completada, pero... Pero yo creo que puede ser más divertido... Buscar unos C4, que no sé dónde pueda haber, porque esa es una cosa que... Que... bueno, pues... Yo nunca he visto C4 por ahí, por ningún lado, ni nada, ¿sabes? O sea... O sea que... Que bueno... Veremos a ver qué pasa. Aquí está la grieta, ¿no? Sí. Grietecita. Vamos, Snake. Soy por arriba. Creo que tengo el cuerno más grande, ¿eh? Me ha crecido un poquito el cuerno... Porque, claro, como últimamente juego... Sobre todo en las invasiones, pues... Me he harto de matar gente, pues creo que eso me está dando un poquito de mal... Me está subiendo los puntos demoníacos, vaya. Aquí había un perro, un arco. No, cabrón. Joder, tío. Pero si le daba click. O sea, aunque le dé... Se me pasa por los cojones. Vamos a extraerlo. Muy bien. Podría... O sea... Si nos ponemos a modo hardcore... Podría yo... Extraerme... Con... Con un Fulton... Encima de un contenedor. Podría hacerlo... O podría llamar al helicóptero... Uh, ¿minas? What the fuck? Por cierto, había un objetivo secundario... Que aquí había diamantes, creo. Ay, ay. Diamantitos. Diamantes muy gratis... Que son ahí cosas buenas. Vamos a ver... No debería de comérmela. Muy bien. Muy bien. Tenemos que identificar la mierdecita. Las cosas. Que... Esto era... Esto era uno. Esto era uno. Si me lo cuentas. Vale. Esto era uno. Esa antena es uno de los objetivos. Debería haber más. Vale. Muy bien. Esa es otra de los objetivos. Estupendo. Eso parece como el objetivo. Sabemos dónde están las antenas ahora. Vale. ¿Cuáles más opciones había? Destruir el transmisor. Que era lo del centro. Extraer dos prisioneros en la aldea del oeste. Que eso no lo voy a hacer porque está en Mordor. Y extraer el contenedor de material en el puesto de comunicaciones este. Pues hay dos contenedores. O sea... Hay uno ahí abajo. Bueno. No hay ningún... ¿Dónde está el contenedor? Atención al soldado. ¿Vale? Está blindado. Está blindado, macho. Vamos a usar un poquito de... ...del pisotón. Eso ha sido un poco una cagada, me parece a mí. Análisis completado. Más gente. Más gente. Madre mía. Está atestado, eh. Cuidadito con el tema que está... Es que está... Está lleno, eh. Me tumbo. Puedo... Dar un pisotón. Y tenemos a gente que... Es que ni veo. Madre mía. Dos soldados más allí, eh. Aquí no se puede andar con... ...con tiroteo. Que morimos más que fácil. Además, tengo solo un cargador. Con lo cual es que no... ...no pueda hacer un... ...un tiroteo. Otro más, chaval. Dios santo. Pues la opción de ir ahí abajo. Y... Y... Y cargarse el tema... ...está tomando... ...mucha viabilidad. What the fuck? Ha venido hasta aquí arriba... ...a joderme. ¿Y qué? ¡No! 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 ¡Flippas! Bueno, pues... ...nada. ¡No, no, no! ¡No los traigan! ¡No! Lo tenía que haber interrogado. Vale, tengo metralleta pesada en la espalda. Que no la quiero para nada O sea Es que la gente no lleva silenciador Entonces pues Está petado Si entro a Rush Necesito cargarme eso con algún tipo de explosivo Que no hay Ese es el problema Que no hay A no ser que interroga a algún soldado Y me diga Pues aquí hay explosivos Pero eso es tan poco probable Venga Allí hay tres notas Están haciendo una logía Míralos allí Una logía Oye Yo también he venido de día Los cojones míos De venir de día No he pensado En el hecho Pero ahora sí Lo estoy pensando Por favor no te des la vuelta Por favor no te des la vuelta Muy bien Vale De momento podemos llamarle la atención A este tipo A este tipo muy majo Lo podemos llamarle aquí Sí, sí Ven, o sea No te quedes Con la intriga, ¿no? Eso es Me está viendo ese nota Me está viendo ese nota Bueno Estamos ante un genio Vale Vale No sé qué me ha dicho ¿Sabes? No sé qué carajo me ha dicho este tipo Vamos Ya está O sea No sé cómo he estado Tan poco Tan poco tiempo Desmayado, ¿eh? Madre mía Pues Good work Me he cojo el de esto Y ahí Para acá Bueno, bueno Allí hay un soldado Por la izquierda no me voy a ir Por la derecha Por donde me desmarco Me desmarco por... Tío, ¿se ha levantado? Hostia Ya te digo que si me tienes, chaval ¿Me están trajeteando con un lanzamisiles? ¡Guau! Vale, vale Bueno, bueno, bueno Pues esta misión no ha salido Tal y como esperaba No contaba con que iba a estar desmayado No sé ¿30 segundos está desmayado? Poquísimo, poquísimo Lo verdad es que... Mmm Ese es ese que menos dura El de... Dormirlos así Bueno, dormirlos desmayarlos así Pero bueno Tenía que haberle dado el combo de 5 puñetazos Que sí, o no Ya está Ya me han dejado de seguir ¿Qué quiere? Bueno Misión completa Me estaba yendo todo tan bien Hasta el problema de... De la mierda esta, tío Ha sido una pena Porque... Bueno, sí, la misión ha sido Entre comillas rápida 12 minutos Pero bueno Ahora veréis en el bonus clip Que se puede hacer mucho más rápido ¿Eh? Mucho más Bueno, pues aquí tenemos el bonus clip Que os vamos a traer Y es que Vamos a hacer la misión en modo rápido ¿No? ¿Modo rápido qué es? Pues... Matar... Eh... Creo que era esto Vale, una... Vale, una... Destrói las antenas remainingas Vale, dos Y la tercera Eh... Aquí Muy bien Misión cumplida Y ahora pues a ver si el helicóptero quiere Bueno, bueno Que me voy a morir Eh... Me voy a cambiar de sitio Pues nada A ver si no... No salimos vivos de aquí Porque claro Están disparando al helicóptero A puto saco Cuidado que me disparan Me muevo No pasa nada Ah, o sea que si ven el helicóptero No pasa... Oye, el helicóptero está haciendo el tonto ¿Vale? Os lo digo también Pero vale Parece que me voy a salvar ya Bueno, bueno Está pitando el helicóptero ¿Podemos? ¿Podemos? Nos salvamos Bueno Fue una misión muy complicada He sudado muchísimo Modo subsistencia Es el modo definitivo Como bien dice Uff A ver, ¿cuánto tiempo ha sido? Un minuto 40 O sea, he sudado mucho O sea, el bonus por rendimiento Tiene que ser Bueno, bueno, bueno O sea, mira que locura 140 Bueno, 130 mil, ¿sabes? El bonus de rendimiento En fin, ahora sí Espero que os haya gustado Live favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa Arreba que me he hecho en Crane Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!